La gerente de la SAT se reunió con moradores del barrio Antonio Nariño, pues los habitantes solicitaban intervención en materia de acueducto y alcantarillado que necesita este sector. Efectivamente, hoy tuvimos un bloqueo por parte de la comunidad de Antonio Nariño debido a dos requerimientos que ellos tenían para la SAT. Uno, que tiene que ver con el sistema de acueducto de la calle Los Almendros, la cual viene padeciendo una situación de suministro de agua hace más de cuatro años. Ellos reconocen que el problema no es de ahora, que el problema es muy viejo, pero que quieren que les ayudemos a resolver el problema de agua. Esa es una de las situaciones y otra es el mismo esquema del bloqueo del día de ayer, una obra de pavimento que están gestionando con la alcaldesa menor y para la cual requieren una reposición de alcantarillado. Por su parte, invitó a la ciudadanía en general, específicamente a los líderes comunales, a acercarse a la empresa para tener una comunicación personal con la gerente con el fin de encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad antes de tomar la decisión de cerrar las instalaciones. Efectivamente, hacemos un llamado a todos los líderes de las comunidades de los barrios que por favor se acerquen, que hagamos la interacción personal, primero antes de gestionar con la comunidad un bloqueo como lo que ha pasado estos días, que no tenían razón de ser, dado que las obras que están gestionando son obras de pavimento, no son obras de alcantarillado. Entonces, primero acercarse a las instalaciones de la SAC, coordinar con la SAC cuáles son sus necesidades y poder así ayudarles a solucionar el problema sin necesidad de llegar a una vía de hecho.